La Cámara Nicaragüense de la Construcción realizó la inauguración de la 17ª edición de la Feria de la Construcción y la Vivienda 2016, la cual estará abierta al público del 7 al 10 de julio y contará con la participación de más de 100 empresas. La décima Feria de la Construcción y la Vivienda, FERCON 2016. A nuestros visitantes les aseguramos que vamos a llenar sus expectativas. Ustedes podrán ver desde un solo lugar, conocer y adquirir materiales, equipos, herramientas y soluciones constructivas para todos. Con la 17ª Feria FERCON 2016, reiteramos nuestra visión de futuro y confianza en el desarrollo del país. José Adán Anguerri, presidente del COSEP, manifestó que el sector construcción pretende incrementar un 22% para este año, lo cual contribuye a un crecimiento sostenido del país, equivalente al 5.2%. Asimismo, ha incrementado en casi un 9% la generación de empleos. En los últimos seis años hemos visto crecer a Nicaragua a promedio de 5%. En ese crecimiento hemos visto cómo el sector construcción ha representado un tercio de ese crecimiento. Rodrigo hablaba de empleo formal, Rodrigo hablaba de que hemos pasado del 2010 al 2015, de 14.000 a 31.000 empleos formales. En ese mismo periodo, entre el 2010 y el 2015, el sector construcción ha pasado a representar, dentro de la estructura del Producto Interno Bruto, de un 3.6% a un 6.1% en el PIB de nuestro país. Por su parte, Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia, manifestó que Nicaragua está abierta a la inversión nacional e internacional, lo cual permita contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Aquí nosotros somos facilitadores, a través de ProNicaragua atraemos inversión, pero también las puertas están abiertas para cualquier inversionista, aunque no haya sido tocado por ProNicaragua, y todas las instituciones harán todo lo que le corresponde para apoyarlo, para que tenga las mejores condiciones de trabajo, y por supuesto, nuestras autoridades de policía, nuestras autoridades del Sistema de Seguridad Ciudadana Nacional, les garantizarán lo que todo el mundo reconoce, que Nicaragua es el país más seguro de América Latina. Con imágenes de Alfonso Sánchez, Mario Campbell, Noticiero 6.